El Otoño Porque ¿A quién le gusta el Otoño? Mi madre diría que no hay tal crisis Pero en este caso, amigos, creo que la hay El Otoño se marchitan las flores Las horas de luz se acortan Vienen los días fríos El Otoño llega sigiloso Casi sin avisar Despacha el verano y nos deprime a todos Jaimito, sabes que nos estamos viendo Hablemos, ¿sí? No, se trata Porque el Otoño Es triste Triste Como velorio sin lloronas Lina, por favor ¿Podés sacar esto? La mini bolida tiene razón Y además esto lo escuchaba con mi amor Digo, con mi señor El Otoño es sinónimo de nostalgia Pero yo ya tengo nostalgia, che ¿Y qué es la nostalgia? El sufrimiento De recordar algo que tuviste Ya no tenés, ni vas a tener La nuestra fue... Fue un viaje al Otoño, ¿no? La nostalgia es un viaje al pasado A la niñez Al recuerdo de alguien que ya no está ¿Así que de verdad te pusieron Angie Por el tema de los rallies? Sí, de verdad Me hace mentira que te guste intentando Mirá que se me van a volar los plantines Yo te lo puedo En otoño Los colores empiezan a morir En otoño La vida se ve detrás de una ventana ¿Qué es esto? Es un laboratorio fotográfico ¿Te gusta? ¿Dónde es eso, Luca? Eso es lo que está pasando afuera En el otoño Uno quisiera estar en otra parte El otoño vuelve todo tan... 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 Tres perales Dos". X Agua Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! El viento, la lluvia, perales y la nostalgia lo confirman, amigos. Llegó el otoño. ¡Gracias! ¡No te pongas así! No, ¿sabés cuál es el problema? Te vengo siguiendo desde Venezuela. Recorrí medio continente buscando a tu hermano. Hice todo eso por vos, ¿entendés? ¿Y ahora me querés dejar? Que no estamos bien, Jaime. No, escuchá una cosa. ¿Sabés cuál es el problema? Estamos dejando nuestra vida, nuestros proyectos, por tu hermano que ni siquiera sabe lo que quiere. ¿Estás bien? Una, perdóname, que escuché. No fue a propósito, pasa que estaba ahí. Cualquier cosa que necesites estoy, ¿sabés? ¿Estás bien? ¿Crees que llama a tu hermano? No, 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 no está bien. Paisa, Paisa, ¿estás despechada? ¿Por qué le metiste los cuernos a Nachito? Yo te juro que no hicimos nada, te lo juro. ¿Este chico está borracho? No le metí los cuernos a nadie yo, ¿eh? No, tomé unas copitas de más, ¿viste? Se me quise propasar, pero... Vos andá, Tati, Tati... ¿Dónde está? ¡La boca! ¡Casate, casate! Menos mal que viniste, Tessi. Andá, vos igual seguís con tus cosas, yo lo voy a ayudar. No, 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 yo te ayudo. A ver, espérame, a ver, escúchame la cosa. A ver. Este chico no tiene olor a alcohol. ¿Tú mal? Es la bebida del futuro, como la comida, no tiene gusto a nada. ¿Por qué no seguís con tus cosas? No, 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 yo te lo voy a echar a ti. ¡Se lo recuerdo! Por fin llegás, Alsina. ¿Me puedes ayudar con esa dada? Vamos. Pará un poco, amigo. ¿Qué pasa? La toque subir, no bajar. Y Hop tiene que cambiar esta música porque nos va a terminar deprimiendo a todos. No, dejá a la pobrecita, que el otoño le pegó mal. Después se pone triste si no la escuchamos. Vos también, hay algo que te pegó mal. Mal te pega no dormir. Que no sé que estás viendo, muy mandalai, esta chica Angie. No me parece muy mandalai a mí para nada. Es re mandalai. Es re mandalai. No, vos te pareces mandalai porque vos le ves el nombre. Angie, le ves Angie. Le ves esos pómulos divinos que tiene, esos ojos, ¿entendés? Vos le ves esas piernitas que tiene. Vos le ves... Vos... Le ves ese pantalón naranja que le queda ajustado. Le ves esa camisita toda floreada que se le ve todo el escote. Vos le ves esa jadecita con todos los gritos. Y no da, ¿entendés que no da? No, da, da, da. Para mí, recontra da. Recontra da. Andá a... Andá a... ¿Qué? Andá a... Fijate las actividades de los chicos. ¿Eh? Sí, Pedro me persigue todo el tiempo, yo... ¿Por qué son así los hombres? Lucas, explícame, ¿no? ¿Estás viendo lo que te voy a ir mostrando? Me está dando pelota, ¿estás viendo? Sí, 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 blanco y negro, muy lindo. No sabía que era fotógrafo. ¿Me podés decir cómo hacés para ser tan hueca y tan linda? ¿Vos me dijiste hueca? Vos sos un zarpado, Lucas. Vos no entendés lo que a mí me pasa. Es horrible porque Pedro me persigue todo el tiempo, pero... Linda. ¿Vos me dijiste que yo te parezco linda? ¿Me dijiste linda, Lucas? No, 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 pará, pará, perdón, 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 perdón. Te enojaste, te enojaste. Ya, le doy de bola. A ver, espera, que las mire y te doy algo. Sí, son... Son como un poco... Tristes, pero me imagino que deben ser porque... Porque están en blanco y negro y... Vos estás triste. Sí, problemas de amor. Sí, ¿no? No, 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 no son problemas de amor, no. Estoy preocupado por lo que está pasando afuera, por lo que veo, por lo que... Porque estas fotos que ves acá, que te estoy mostrando, no están trucadas. Es la realidad, lo que hay afuera. Y para mí estamos acá por algo. Hicimos este viaje, caímos acá y... Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr, tenemos que mejorar esto, lo que está afuera. Y para mí es nuestra misión. Es nuestra misión. ¿Qué es nuestra misión? ¿Salvar al mundo? Bueno, sí, salvar al mundo, como lo quieras llamar. ¿Voy a caer un poco, mi vida y voy a salvar al mundo? No, 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 para, para, Luca. Vos te tomaste el viaje muy a pecho, ¿no? No, espérame. Bueno, Luca. El mandalai exige de manera formal que yo te tome una prueba. Bueno, me gustan las formalidades. Perfecto. ¿Y tú te vas así como si nada? Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas así como si me pierdo entre la nada. ¿No es un buen momento este, no? El mejor, es el mejor momento porque paz se estaba yendo, justamente. Sí. ¿Eso es tu currículo? Sí, dámelo, por favor. Muchas gracias. Ahí está. Bueno. Bueno. Sí, cerrá bien la puerta, por favor. Sí, Instituto Asis. Sí, quería averiguar por una chica que trabajó ahí con ustedes. Angélica Lúbrico, se llama. ¿Cacharon? ¿Duró dos meses? Ah. Puedes hacer una suplencia de un mes, seguro un mes más por divina. Ok. No, no, está bien, está bien. Gracias, eh. Chao. Vamos. Toma. Hoy empiezan las actividades de otoño. Unimento de foxy para evitar la depresión otoñal. Sí. Bueno, pero es... ¿Estás mejor? ¿Cómo, qué? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Le pasó algo? No, no, me bajó un poco la presión, pero estoy perfecta. ¿Estás bien, seguro? ¿Hay actividades? Sí, pero no sé si te estoy mal. Estoy re bien, de verdad. ¿Sí? Bueno, está bien. Bueno, entonces a ustedes les toca, a ver, levantar los ojos caídas. Pero llueve, Paz. ¿Qué pasa? No te derretís. Vamos. ¿Sabes qué? Hay que armar un partido con otra residencia. Ella nos dejó. No, no, no. Está lloviendo muchísimo afuera. Mejó, nos mojábamos, salto partido, bien rústico. Bueno, justamente de los juegos, va, de los juguetes les quería hablar. Tienen que armar juguetes para donar. ¿Qué? Sí, sí, es por una buena causa. Y además, evita la depresión otoñal. ¿Qué es lo que te deprime el otoño? A mí me mata la paisa. Eso. Bueno, pero por lo menos la paisa no anda detrás de otro tipo. Pero a ver, si entiendan, ¿ustedes tienen minas para sufrir un que sé de yo? Yo tengo dos. Ah, eso es un fenómeno. Digo, falta una, tengo dos. A ver, ¿y dos? Sí, ¿qué más querés? Claro, Romano. Yo no sé lo que quiero. Lo único que sé es que Melody, así zarpadita como está, no me gusta. No me gusta. A mí me encanta. Y otro bien meloso para este otoño. El otoño nos avisa que se viene el invierno. Mirá, Simón, yo no sé si esto es lo que querés, pero sí sé qué es lo que podés llegar a perder. Qué tema bien arriba que puso Hope, ¿no? Sí. Le decía que no es que no me guste la Melody zarpada, de hecho me gusta. Lo que no me gusta es que Maya ande revoloteando por ahí. Mirá, morocho, a mí nunca me gustó la calesita, pero cuando me subo me llevo la sortija. ¿Querés dar más vueltas? Ustedes vieron que yo no hice nada, ¿eh? Después no andan diciendo cosas porque no hice nada. 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 Tampoco es que me moleste que Maya ande revoloteando por ahí. No sé, no sé qué hacer. Pensando. ¿No das cuenta que este individuo lo acosan dos mujeres? Dos, dos. Y te quejas. O sea, yo no me puedo ni comer a la paisa ahora y encima te tengo que escuchar a vos. A ver, ¿por qué no te ubicás un poquito? Pensás en nosotros, en los demás. Ubicáte un poquito, un poquito. No es su vida. Sí, sí, pedí perdón. A ver, Simón, que tengo que ir a la mano. No, no me di cuenta de hecho. Perdón, no sabía que estaba en... No, no, disculpanos vos, fue un error nuestro. Sí, qué error, qué error. Aunque los baños sean compartidos, hay que golpear la puerta de entrada, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sí, te disculpo. Las dos te disculpamos, sí. Qué lindo es. El otoño, ¿no? Es lindo. Sí, me encanta. Me encanta. Así que las de nervadura fina sirven para hacer papel. En cambio, las otras son como vino orgánico. No es necesario que digas algo. Horrible. Pésimo. Y más para alguien tan estructurada como vos. ¿Estructurada? I am 16, going on 17, innocent as a rose. Bachelor dandies, drinkers of friendies. What do I think of those? ¿Y? Y... Lo que sí veo es que... Se te pasó el mal humor. Estás mejor. Me bajó la presión, nada más. A ver... A dos grimas, ¿sabías? Muy lindo. Si querés, te enseño. Así como enseñarme, pasa que no tenemos protector, no tenemos los chiches que usan esos... pachines. Además, no quiero que pierdas las formas, lunita. Deféndete si no querés pagar las formas. ¿Estás bien? Ay, no, me volé. Estás bien. No, pará. ¿Cómo te lastimaste? ¡Ay! ¡Ay! Lones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo, enas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Ni una lágrima mía Iluminada y eterno El otoño no es un videoclip de Montaner, ¿ok? No es una propaganda de chocolate Con una pareja feliz, enamorada, que se aman, se besan, ellas monas, eres un bombón, no es así. El otoño es la vejez del año, es el ocaso de los sueños, es una porquería. Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Bueno, soy así, soy auténtica, ¿ok? Si yo estoy bajón, el programa sale bajón No, no basta, basta. ¿Por qué no pensamos en algo más alegre? Como mi casamiento, por ejemplo. ¡Nanay! ¡Nanay! ¡Nada de casamiento! Si seguís, si seguís mi casamiento, sí. ¿Qué les parece este peinadete? ¿Les parece bien? No nos parece que te cases, ¿no? ¿Qué no? Poca edad, poca altura, digo, respecto del novio. ¿Por qué no esperás a pegar el estirón, mija? ¿Qué mala? ¿Vos decís que soy poco para ti hago? No, es que el otoño nos pone así, insegura. No, yo no estoy insegura. Bueno, dígame qué hago. ¿Me dejo este peinado así, tranqui, o algo más sauvage? No, no, no. Ningún rodetito, ningún rulito, ningún sauvage. Hay que prevenir antes de curar. Mirá, mirá si te deja plantado. ¡Basta, Justin! Si la tía se quiere casar, se casa y punto. Voy a sacarme a ver que no lo rendí, que es pésimo, así que... ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Y para qué me preguntás cómo estoy, pa? ¿Si me escuchás la voz de moco? No, no, no. Dejame que te cuente yo. No sabés las barbaridades que averigüé sobre esta profesorucha que trajo Camilo. Tiene medidas 90-60-90. Sí, ya sé. Bueno, igual eso no es lo importante, Hopi. ¿Sabés qué averigüé? Está haciendo suplencias. ¡Suplencias, Hopi! ¿Vos sabés lo que es el suplente? Tiene un espíritu competitivo, arribista. Te quiere sacar el puesto de titularme, ¿entendés? Es cualquier cosa ser suplente. No da esa actitud. No te conviene. ¡Tal cual! A mandala, ¿entendés? De eso hablo. Y Camilo le está tomando la prueba y es probable que ya pase el control de calidad. ¡Tal cual! Ok. Vos dejá que yo me encargo. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿No ves que estoy mal? ¡Ay! ¿Por qué no cancelamos la boda? Eh, así sea pelada, yo me caso, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡Me libre la parca! ¡No! ¡No! Digo, ¿por qué no mejor me voy a hacer el test a la gitana? ¿Qué? Vos también te vas y tu color íbamos a cambiar también. ¿Lo hacemos después, por favor? ¿Lo hacemos después? Sí, todo después. Vení. Probamos otro porque no, no sé, no te quedó nada bien. Si no con planchita, así bien llovido, bien chato, bien... Bien bajón. Bajón. Sí, hijo. Sí, claro que te entiendo. ¿Vos estás mal? ¿Me cortó? Toca, eh. Por mí no pares. No toques más, nena. Digo que no hace falta que sea con la demostración. No, no. A mí me parece que sí hace falta. Mostrame todo lo que tenés. Bueno. Si eso es todo lo que tiene, es poquito. No me parece que sea poquito, amiga. A mí sí me parece, me reparece, amigo. ¿Puedes cortarla con el tamborcito, nena? No, no, no. Seguí con los tamborcitos, por favor. ¿Vos sabés que me llamó Hope? ¿Hopi? Sí. ¿Hopi? ¿Hopi? Esperanza, mi hermana. Sí, claro. Qué raro. Mirá, no, ¿sabés qué? De haber llamado por los ruidos molestos que hace esta chiquita, con su tamborcito. Mirá, no. Me dijo que vos estabas muy preocupada por esta chiquita. ¿Hopi te dijo eso? No, se va a haber confundido. Estoy muy preocupada por Mandalay. Es otra cosa. Yo creo que vos estás celosa. Sí, celosa. ¿Celosa? Yo, celosa de ella. Sí, pero por favor, te toco diez veces mejor que ella. El bombón. Hope me dijo que vos estabas celosa de ella y que llamaste y le pediste que averigüe su pasado. No. No, sí, sí. Yo le pedí que llame y que averigüe sobre ella, porque va a entrar a Mandalay. Tengamos que saber qué tipo de persona es esa vez que le dijeron, ¿no? No dura ni un mes de prueba. O sea, va a entrar total. Yo le doy dos meses seguidos. De prueba. Que empieza ahora. Yo tengo que ir para allá. No, Lucas, por favor. Puede ser peligroso. Mirá si no podemos volver a entrar. Pero podemos volver a entrar y podemos también salir. Escuchame una cosa. No es una cárcel esto. Pero, aparte, si a vos no te moviliza lo que viste, es tú te... No, no es eso. La misa. ¿Cómo me estás diciendo que voy a votar a mí? ¿O me estás diciendo por Tacho y por Pedro? A nosotros nos tocó por la libertría, compá. ¿Sabés cómo le voy a mandar? Cierra. ¡Bien! Sí, bueno, pero estás con la gitana. Sí, bueno, pero puedo estar con las dos. Como dice Pedro, te podés comer a una y a la otra sin culpa. Explicale, explicale. Yo no digo que estés de novio con una, le hagas trampa con otra. No, claro, lo que dice es que le hagas el novio a las dos. Pedro, sos un genio. ¿Te das cuenta que sos el rey de la poligamia? ¿Del harem? Y vos serías el jeque, ¿no? No, 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 no. Vení, es él, es Pedro. Yo lo gasto con ironía. Es ironía lo que estoy usando. Dejen de pelearse por pavadas. Luca, ¿vamos a hacer lo importante? Vos soy pendejeando. Esto, yo te estoy mirando... Vení, Luca. Gracias. Contame un poquitito más sobre vos. ¿Por qué no me contás un poquito vos? Por ejemplo, ¿qué es esa cicatriz que te vi ahí? Bueno, si querés. Digo. No, 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 pa. No podés usar tus habilidades ahora. No, 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 no. Brownie con helado, como me hizo a mí. Qué repetitivo que es. Mi cicatriz. La historia más o menos es esta. Me abandonaron cuando era un bebé en Ushuaia. En otoño. En el medio de una helada, sin una manta, sin una nota. Al lado de una ruta, en una banquina. Pero la verdad es que tuve suerte. Es una estrella. Yo creo que todos tenemos una, pero hay que encontrarla. Qué raro igual que una madre deje que su hijo se muera, ¿no? Sí, si lo ves así. De todas maneras, yo creo que no todo es lo que parece. Creo que quizá me abandonaron para evitarme un mal mayor. ¿Hacemos una prueba con los alumnos mejor? Dale. Hola. ¿Hola? Tina, ¿qué pasó? ¿En serio? Yo no puedo creer lo lindo que es este lugar y vos le sacaste fotos a la parte más fea. Está buenísimo, ¿viste? Bueno, seguimos un rato más. Dale. No, no quiero caminar. Digo, porque estás así medio como fresquito, el otoño. ¿Viste? Yo, en realidad, quiero volver en qué anda, Tacho. Claro. Sí, yo venía por esa edad. Yo sé que no me tendrá que hacer problema. Primero estoy dando la estilita atrás, pero... ¿Vos lo ves para mí? Volvé, Jamín. Volvé. Ay, volvé, Jamín. Obvio. A mí, obvio, ¿qué me vas a decir que vuelva? No, no, no. Te estoy diciendo que vuelvas a Mandalay. ¿Estás loco? ¿Vos querés que yo vuelva sola? ¿Me puede pasar cualquier cosa? ¿No? No vamos a dar una vuelta por este lugar que es riendo. Vamos a ver las casas. ¿Y eso? Eso es la realidad, Jamín. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Y esto? Acá vamos a ayudar. Sí, mi capitana. Digo, mi marinela. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo salía del spa porque la minibólida me tenía la depresión por el suelo. Cuando de repente apareció el Tero, la Paisa, Josecito y ese... ¿Ese delincuente? ¡No! ¿Por qué? Él apareció y nos salvó, nos salvó. Ella apareció alguien de la nada, le pegó un cazote, se cayó. Y este buen hombre, el único que hizo fue a ayudarnos. Charity, por Dios, ese chico te estaba manoseando o algo, yo... José estaba mal, pero ¿no te diste cuenta que estaba mal? Lo vi medio boleado, pero creí que era que estaba borracho nada más. Ahora, ¿por qué a este señor lo tienen esposado? Pobre hombre. Doctor, ¿cómo está? Dígame. Es un cuadro muy complicado, señorita. Muy complicado. Váyanse afuera, chicas. Por favor. Está muy mal, ¿no, donita? No, va a estar bien. Tina, vamos, Katia. Vamos. Vigínelo, doctor. En serio, te querés matar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por las hojitas? No, a veces me gusta invertirme. Lo que no sé es si comer un pancho de dudosa procedencia. ¿Me lo das? ¿Qué onda? ¿Qué te gusta el rugby o los rugbyers? Me lo prestan un ratito, es un toque. ¿Vale? Gracias. ¿Tenés miedo de perder o es mentira que jugás? Por el pancho. ¿Qué animás? ¿Sabés qué pasa, lunita? Tengo miedo a lastimarte. Dale. 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 ¿En serio, ¿no? ¡No. Tranquil mnie. ¡No. ¿Ves? Sí. Pero bueno, vos tenías que hacer algo con Tefi y yo tengo que volver con Tachi, así que mejor rayamos en este lugar. No, no quiero... ¿Sabés qué, Rubio? Yo también estuve en un lugar así. Y acá hay gente que los viene a visitar, que los apadrina a ellos, que les trae comida, que les da regalos, les da útiles para poder estudiar. Pero... Pero un día para el otro ya me vienen más. Y uno se queda esperando a que vuelvan. Todos los sábados esperando a que vuelvan. Y ellos no vuelven. Pero ¿sabés qué? Uno no se olvida de esas personas. Pero... Pero ellos... Ellos de vos sí. Estos chicos los abandonaron una y otra vez. ¿Y qué quieres, adoptar uno? Bueno, fue una forma de decir qué... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué necesitan. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Para, para, no, 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 no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Ay, sí, es la nueva profesora, bueno, va a ser, ya casi es la nueva profesora de percusión del Mandalay, pero la institución exige una prueba. Sí, sí, también exige actividades otoñales, así que mejor me voy. No, 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 para eso te puedo ayudar. Eh, no, 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 yo lo ayudo, ¿sí? Chiquita, vos toca los tamborcitos, dale. ¿Y vos podés tocar la batería? Y yo no toco nada, así que mejor me voy. Pero, ¿podemos buscar? Permiso, permiso. Dame un segundito, es que están, dame un segundito y ya hacemos la prueba. No, no, no me está confusiendo nada. No, 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 está todo bien, le estoy aclarando su confusión. Ah, perfecto. ¿Sabés qué es lo mejor para aclarar la confusión? Una clase de música. ¿Vos me estás dando a elegir entre una clase de música y estar con ella? Eso. Ya, 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 cuestión de minutos. Vos, vení, 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 vení. ¿Qué haces, campeón? Tenés cuidado. Sí, tenemos que hacer una prueba. Sí, a una profesora nueva. Ah, bueno, andá, andá tranquilo y le va a la prueba, Julio. No, 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 vos no le llegás ni a los tobillos. La profesora es nueva. ¿Qué es tuya? Pero, por favor, ¿y mi sobrina qué pasa con paz? ¿Con paz? ¿Por favor? ¿Con paz? Sí, con paz, qué pasa. Camila, te necesito venir porque... No, 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 me parece que mucho no te necesita porque le quería hacer la prueba, no sé. Fijate. ¿No? Sí, la prueba de admisión a la profesora. Bueno, no importa, vení. Bueno, andá, 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 andá tranquilo, la prueba se la voy yo. Andá tranquilo, va a pasar a él. No me grites, por favor, te pido que no me grites. Yo sé que estás sensible por todo lo que hablaste, removiste toda tu historia. Yo te entiendo, yo te juro que... Pará, 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 perdón. ¿Qué? ¿Cómo sabés eso? ¿Quién te contó? ¿Me estuviste espiando? No. ¿Me estuviste espiando? No. Bueno, no es el tema ese ahora, vamos. No, ya sé, el tema es la prueba que tengo que tomarle a la profesora. Bueno, está bien, tenés que tomarle una prueba a la profesora, entonces yo se la voy a tomar. Déjame, yo me entro. Hola. ¿Qué tal? Permiso, déjame ver. Esto tiene cuero de vaca, no, esto sirve acá porque nosotros usamos cuero ecológico. A ver, déjame ver. Partitura de papel no reciclado. No, tampoco va. Y tenés esto de plástico también. ¿Por qué no servís para acá? Qué lástima. Oye, no, pará, 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 pará. ¿Por qué la tratás así? Porque no sirve. Perdóname, con todo respeto. No, respeto la... No, no, por favor. No, más respeto, che. Vos no te metas. No, no grites si vení conmigo. Oye, me quedo con ella. No sé, mirá, Camilo, a mí no me parece. ¿Qué no te parece? A mí me parece que vos estás celosa. ¿Celosa? ¿Yo celosa? ¿Celosa, por favor? ¿Celosa de qué? Celosa porque te gusto, te intereso, te atraigo, te moví el piso. Mirá, sí me gustás, sí me atraés y sí me movís el piso. ¿Y qué? Ah, ¿ves que lo neg... ¿Cómo? Bueno, gracias a Dios ya estamos terminando con este programa insoportable, casi, ¿no? Vamos a ir cerrando con el tema de una amiga mía muy querida que escribió hace unos años, que creo yo que va acorde con esta tarde otoñal, que insisto, personalmente, me deprime muchísimo. Muchas gracias. Ay, mi canción. Sí, tu canción. Porque hay un lugar al que te fuiste hoy. Estás triste, ¿qué pasó, coño? No sé yo. Ah, qué sé yo. No es que dude. Igual es normal dudar, todos dudan un poco. O sea, lo que pasa es que lo vi ahí metad tac, metad juego con la medialuna y... No sé, igual ya sé que no tengo que dudar, ya sé. No, porque además el rulo siempre vuelve, así que es lo mismo Pero tampoco te tenés que poner tan bajón, porque, qué sé yo Pensemos que es el otoño, ¿no? Como vengo diciendo, que una se deprime, entonces come Engorda lo que come, lógicamente Y después, obvio, te mirás al espejo y decís Y sí, se va a fijar en otra, no se va a fijar en mí, con todo lo que me clavé Igual, me voy a dejar por otra y le corto las bolas de estragura El otoño, o el otoño, nos invade una angustia inexplicable Estamos como peluqueros sin cepillo, perdidos Es que si a mí me gustabas o me interesabas, dije que me gustabas como pedagogo, me interesabas como director También dijiste que te atraigo, que te movía el piso Sí, pero si yo dije que me atraías, que tu energía es la que me atrae, ¿me entendés? Como cuando dos personas se atraen la energía porque la energía es similar Nada más Y cuando dije que me moví hacia el piso, como cuando alguien le hincha las guindas Porque te hincha las guindas, que alguien te escuche como vos que no me escuchás, ¿me entendés? Sí, yo te escucho y te entiendo perfectamente ¿Te puedo volver mañana? No, no, vos te quedás No, váyanse que la clase se la tomo yo ¿No? Vamos a pasar, vamos a pasar ¿Me hacías caminarte con Nachito, sí? Yo no me puedo mirar con Nachito, se acabó lo que se daba, no soy más la misma que ya de Catra Él me las va a pagar ¡No! Lo llames a la desgracia, caridad La desgracia ya llegó Bueno, pero un toque y me voy ¡Ay! El otoño llega y va invadiéndonos poco a poco Enfriándonos el alma y los sueños ¡Para, para, 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 ya está, ya está! Lo siento, ya lo sabe, tenemos una orden judicial Está bien, pero trágame bien los chicos ¡Vive! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Caco, ¿qué se soltará? ¡Pará, pará! ¡Soltále, soy chiquita, no puede bajar así! Lucas, ya lo... ¡Pará, qué querés que haga, eh! ¡Pará! Voy a poner las patas en la puerta y en la ventana para que no quede todo el... ¿Qué? ¿Qué miran? ¿Qué miran? ¡Soltále, suéltame! ¡Soltále, suéltame! El otoño nos encierra dentro de nuestra casa Y dentro de nuestra alma ¡No me avisas! ¿Qué pasó, doctor? Está muerto, señorita Ya no hay nada más que hacer Perdóneme Pero tengo que ir a hacer Los papeles para el traslado Permiso Doctor Sea discreto Por favor Fue Juan Cruz Fue Juan Cruz En otoño todo muere Me falta tanto Para que vuelva a renacer ¿Está bien? No sé, decime vos ¿Qué pasa? Digo, al caniche ¿Qué le pasa? ¿Sabés que no sé? Meo raro el petizo Bueno, está bien Digo, hay un En general Hay un clima Muy rarístico Acá en la casa ¿No? ¿Qué es lo decís Por la lluvia de afuera? No, que te mojaste mucho ¿O estuviste afuera o no? Sí Sí, pero estuve juntando Un par de hojas Después me metí Claro Yo estuve en el spa Me estoy probando Peinados para Chan, 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 chan Porque este que Nos vamos a Cazar, sí Claro ¿Eso? ¿Para qué? No, le estoy llevando Un poco de comida a Luna ¿Te jodé? Ella no está bien ¿Qué se pasa? Si te jodé No le llevo nada Chao Yo confío en vos Andá Andá, andá Andá Llámale que está muy flaca El otoño es como el bucle Ni gacio Ni rulo Es algo indefinido Terminó el calor Pero no llegó el frío Ya llevaron el cuerpo Ya llevaron el cuerpo de José A la morgue Por ahora hay que ser cuidadosos ¿Dijo algo? Contale ¡Contale! Bueno Al pibe Lo mató Al pibe José Lo mató Juan Cruz Vos sabés que Juan Cruz Va cambiando de cuerpo en cuerpo ¿No? Se va trasladando Y el cuerpo que se traslada Se empieza a enfermar siempre Y cada vez se están enfermando Mucho más rápido Entonces necesita otros cuerpos Bueno, primero se metió En un tal Dumas Cuando Dumas se murió Se metió en el cuerpo de Ana Que era una chica Del pueblo La Buena Estrella Y después encontró a José Al pibe José A este pibe Y se metió en él Y me dijo que Bueno, como se estaba debilitando Ya necesitaba un cambio Y me dijo que se iba a trasladar Y ese traslado De cuerpo a cuerpo Acaba de suceder Por eso murió El pibe José ¿Y en qué cuerpo está Juan Cruz ahora? ¿Pero vos te crees Que está diciendo la verdad? Este tipo viene acá Diciendo que Juan Cruz Lo quiere matar Decí la verdad, basura ¡Decí la verdad! ¡Ay, suena! Camilo, Camilo Soltalo, soltalo, soltalo No me gusta y te pongas así Anda No, ¿qué anda? No te voy a dejar sola Déjame sola Yo sé cuidarme, dale Anda, anda Por favor, te pido Anda a cuidar a los chicos No quiero que se enteren De nada de lo que pasó Hasta que no tengamos todo claro No quiero A mí sí me vas a decir En qué cuerpo está Juan Cruz Ya te dije todo lo que sé Bien Entonces te escucho de nuevo El otoño huele a amenaza Es una brisa fría Que presagia a Dolores Gracias No quería que te molestes No, pero yo no me molesté Acá cocinan los que saben Eso sí, me des cinco mandalais Sí, toma Luna Luna, era un chiste Relájate un poco, mujer Eso dice Pedro ¿Qué, mujer? No, que me relaje No me cuesta No es mi estilo Bueno, convengamos que con lo de hoy Yo ya no sé cuál es tu estilo Yo tampoco sé Sé cuál era mi estilo Sé lo que quería La idea era ir a Londres Estudiar ahí, hacer el posgrado Después ir a Venezuela Casarme con Jaime Ahora no sé No tengo ni idea Estoy contenta acá Pero a mí me quiero ir Jaime lo quiero un montón Pero no estoy enamorada No sé No sé Estoy perdida No sé, no sé qué hacer No sé qué elegir No estoy acostumbrada No sé No sé El año termina cuando empieza el otoño Es época de balance Y lo primero que uno cuenta Es el debe Ah, no Otra vez lo mismo, viejo Pero ¿para qué ponen duchas automáticas? Che Ay Necesito más tiempo que una mina para bañarme ¿Qué pasa? Me decís hueca a mí Pero parece que el metrosexual acá ¿Sos vos, Luquita? Luca Tenemos que hacer algo Fue horrible ¿Vos te das cuenta que los dejamos solos? Luca, no me vas a decir nada Te estoy hablando Es algo importante ¿Qué? Sí, no sé No te voy a decir nada Pero Porque me gusta Me gusta verte así Y Que pienses así ¿Ya le contaste a Tacho? No No, Tacho está con sus pendejadas por ahí No, pará Pero no son pendejas Lo que dijo Pamela Eh, Luca No hablemos de él mejor Sí, gracias Ok Ok, hablemos de vos ¿Es posta lo de tu atraso? Sí Sí, pero igual yo no soy un relojito Así que Decirle a tu amigo que no se preocupe No pasa nada Igual mi amigo está un poco preocupado En realidad está preocupado por un tal Pedrito ¿Te suena? Pedrito Sí Sí, Pedro Pedro Sí Luca, Pedro me tiene ganas Porque quiere mostrar su teoría de liberal De no sé qué De no la posesión del amor Bueno, para ser flaco Te está tirando onda Por algo será, ¿no? A mí tampoco Y bueno, porque soy una chica simpática, supongo Vos decís que yo hago algo, Luca Sí Sí, yo hago Soy una turra Siempre me pasa lo mismo Estoy de novia y me confundo con Nacho Con Matt Con el Ángel Rojo Conmigo Sí, pero no, tú ya no fue nada O sea, pero yo Yo sé que no hago nada, ¿entendés? Y sé también Que Pedro me tira onda Porque sabe que estoy de novia O para vos él Y si yo estuviera sola También me tiraría onda Ay, Luca No le digas nada, Tacho, de esto, ¿sí? No, no, no Eh Se lo vas a tener que decir vos Me parece lo mejor, ¿no? El otoño desconcierta Gracias De nada Una serenata por un beso? O salteamos la serenata Vos sos canchero Porque sabés que tengo novio Y te voy a decir que no Pero a ver Olvídate de mi novio Te digo que sí Acá estoy ¿Qué querés hacer conmigo, ratita? El otoño nos ponen aprietos ¿Qué haces acá? Todos entran a mi casa ¿Por dónde entran a mi casa? Eh, por la puerta Pero si acabo de abrir No, no, sí, sorry Sorry Yo estaba así medio bajón Y como que necesitaba comer algo dulce Pero cualquiera Sorry Está bien, está bien, está bien Sí, yo también La verdad Está rico Ah, está buenísimo Tu programa de radio Nos terminó deprimiendo a todos ¿Están para atrás? ¿Te pegas el otoño? No, no es que No, no es que me pegue para... Sí, este... Este sí Puede ser ¿Qué? No ¿Pero por qué pasó algo? Mmm No Sí, pero... No Sí Pasó de... ¿Sí o no? ¿Pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos ¿Vos sabés guardar un secreto? Porque yo no Soy un desastre Pero... Este secreto tiene que estar bien guardado en serio Y a la vez yo necesito compartirlo con alguien Sí, contame Es que me va a pasar algo horrible Y... Te lo voy a contar Pero vos no tenés que decirle nada a nadie No, ya lo sé Es un secreto No le digo nada a nadie Eh... Yo recibí una visita Hace poco Rara Muy rara Porque... Me visité yo misma Eh... A los 70 años Esperanza Bauer La misma Que viste y calza Y qué bien calza ¿Nos conocemos? Ya me vas a conocer Y vas a odiar mis arrugas Yo Soy vos En el futuro Ay, qué graciosa No, con todo respeto jamás soy Pero jamás me dejaría las canas ¿Quién sos? Soy Esperanza Bauer La hija de Malvina y Nicolás Si no me crees Te voy a decir Quién fue el gran amor de tu vida En el primario Y eso que... Que nunca se lo dijiste a nadie ¿No es cierto? Me muero muerta Si sos... ¿Sos vos? Si No, soy yo ¿Por qué no te pusiste voto? No entiendo Está mal igual Porque... Ya sé, ya sé Que no puedo estar aquí Vine porque Tengo que decirte algo muy grave El año que viene En el invierno ¿Qué va a pasar el invierno que viene? Paz va a morir Y hace meses que sé esto Y trato de convencerme De que no hay tal crisis Y que esta... La hay Porque ya estamos Estamos en otoño Y pronto viene El invierno Y mi... Y mi hermana es... Es todo para mí Mi hermana es... Es mi sol Y es mi ángel Y es mi vida Ay, no... Se va a morir Y yo no sé qué hacer, Camilo No sé qué hacer Por algo dicen que la primavera Es el nacimiento El verano la vida El otoño la agonía Y el invierno Es la muerte ¿Qué hacemos? Las pasas Estoy solo Y hice una lista De las chicas A las que les daría Te enseño a patinar Dale Ponete esto ¡Camilo! Hablás mucho Pero en el momento de hacer Te asustás ¿Qué pasa? ¿Arrubas? ¡Esperanza! No puedo creer No puedo creer Que me daría a mí Pará Rama me daría a mí Ojo, no quiere decir Que no la ame a la peticia No, pero ¿De ahí a casarme? Hay un solo paso Que vos me dijiste Que estás muy seguro de darlo No me asusto Ni arrugo Entonces acá me tenés ¿Qué querés hacer conmigo? Paz Paz Lo único que sé Es que si lo pienso dos veces Salgo por rito No me quiero casar Lo que quiso decir Sé perfectamente lo que dijo O sea, Rama está enamorado de mí Ay, Rastita Trato Te juro que trato Pero me lo haces tan difícil ¡Arrubo! ¡Arrubo! ¡Arrubo me tenés mar! Vos y tus inseguridades Yo no soy insegura Ay, ya veo que Tacho Lo agarró a Pedro Me mató No, Gisela Pedro Cuando está acá Es Tacho Ay, no lo puedo creer No ¿Sabés qué? Es insoportable Estar con alguien así Perdón, Bambia Que te tuvimos que dormir Pero si no es la única manera Que tengo Por eso me gustas tanto, ¿eh? Hoy el mundo está sangrando Nadie cura sus heridas Hoy me duele muy bien Con alguien´ focusing Es a la vaga Pero si no es sano Lo